Buenos días amigos, les recuerdo mi nombre es Rafael Bonilla, don Rafa en el negocio de los camiones de Valentina Auxiliar Carrocera. Soy uno de los fundadores de esta empresa. El día de hoy voy a mostrarles a ustedes un furgón montado sobre un chasis FHR de fotón. Este es un furgón estándar, vemos el detalle de nuestro furgón reforzado, las luces de posición, es una camioneta, es de llanta sencilla, una capacidad de carga un poco menor de las dos toneladas. Ya está lista para la entrega, ya tiene las cintas retro-refectivas, la placa, el cierre individual en cada puerta como hemos explicado en otros videos. Este es un furgón que ha sido fabricado con forros en aluminio, forros troquelados en aluminio. Creo que no tengo mucho más que expresar por hoy, porque ya hemos hablado en otros videos de las características realmente puntuales de cada una de las carrocerías que fabricamos. Y esta es simplemente la presentación de un furgón sobre un fotón FHR. Muchas gracias, espero que por favor ustedes sigan en las redes nuestros videos, pongan la campanita para estar en contacto y comentarlo con sus colegas. Buenas tardes.